Seguimos con la información y por supuesto comentando, informando acerca de los detalles de qué han hecho las personas que se han visto perjudicadas a través de los diferentes fenómenos naturales. Por ejemplo, ayer en Ciudad Peronia observamos la problemática que existe con ese socavamiento que se presentó en el lugar. Ahora bien, ¿qué han hecho las personas? Por falta de recursos han invadido una cancha de fútbol ubicada muy cerca de ese lugar para poder instalar sus covachas y de una u otra manera permanecer en ese lugar por la misma falta de recursos. Han utilizado justamente todo este material y todos permanecen allí por falta de recursos. Vean nada más la información que nos tiene nuestra compañera Rosmery Ávila con los detalles adelante. Bueno, y ante la falta de un albergue, vecinos de Ciudad Peronia se vieron obligados a construir en una cancha de papi fútbol. Ellos han creado acá un lugar en donde van a estar pasando los días luego de este derrumbe que se registraba y del desalojo que se realizó ayer precisamente durante la noche. Estuvieron trabajando para construir este lugar y así pasar los días debido a que ellos no tienen en dónde vivir. Vemos entonces cómo es que están trabajando. Afortunadamente, pues ellos tienen este espacio, sin embargo, no se cuenta con un albergue como ya se mencionaba. Señora, ¿qué tal? Queremos consultarle un poco. Ustedes decidieron construir acá, ¿verdad? Por lo que se está viviendo. Pues vemos entonces cómo es que ellos están acá construyendo. Caballero, ¿qué tal? Pues ustedes decidieron tomar este espacio porque no hay un albergue para ustedes. Sí, correctamente, es por necesidad, no es porque digan que nos queremos apropiar de las cosas, sino que por necesidad, porque si dijeran hay un terreno o algo así, pues ni modo, hay otra cosa. Pero la realidad es que es por necesidad, porque como que está la iglesia también, es parte de necesidad, no es parte de que uno quiera adornarse de las cosas. ¿Ustedes no tienen otro lugar, no? No, si tuvieran, pues, ¿para qué estuvieran molestando y poniendo en riesgo nuestra vida, verdad? Pero no, es por necesidad que nosotros... Por ejemplo, ¿ustedes pasaron toda la noche trabajando en construir? Pasamos hasta las dos de la mañana, entonces es parte, pues, de... Aunque no vivimos aquí, pero es parte de nuestra obligación ayudarnos, eso es lo que podemos decir, verdad. ¿Y cuántas familias son, por ejemplo, las que están habitando este espacio? Aproximando. Primamente como... Como seis, siete familias tal vez, así pues, siete familias, eso es lo que más me da, pero... También preocupante porque vemos que hay una persona que ante la situación que está atravesando se puso bastante mal. Sí, así pues, cuando se preocupa, pues, pasa momentos difíciles, verdad, es la presión que ella pasa por eso, pero ojalá que se ponga nada más en la conciencia, verdad, porque es por necesidad, no es porque... Como hoy lo quieran tomar, verdad, por una... No solamente, no. Bueno, muchas gracias, caballero. Pues, vemos cómo entonces una de las vecinas incluso, pues, está bastante delicada de salud debido a la situación que ella está atravesando. La preocupación, ella padece de diabetes, se está tratando de brindarle la atención necesaria. Señora, ¿qué tal? Pues, ante la situación que están viviendo, ella se puso bastante mal. Sí, ella es la pastora de aquí de la iglesia, donde nosotros perseveramos, sí, ella por la situación que ella está pasando, porque por eso es que ellos están pasando para acá arriba, porque no tienen a un lugar y tienen miedo de que caigan al barranco. Entonces, por ese motivo, ellos están armando esta galera para mientras, a ver cómo nos ayudan de la forma que estamos pasando, verdad, por eso es que ella está así. Ahorita, supuestamente, dicen que vamos a ir a ver unos terrenos allá arriba, a ver qué dice Dios, tal vez, primeramente Dios nos conceda en el lugar donde vamos a ir a ver. ¿Y este espacio, las personas lo habilitaron para vivir mientras tanto, porque no hay alberto? Ah, sí, porque como igual, no hay ningún lugar donde ir a rapidito hacia una emergencia, entonces, por ese motivo, ellos están ahorita para acá arriba, para no ir allá abajo, verdad, ya no estar allá abajo, porque ya no se siente tranquilo, porque a cada rato truena. Entonces, uno ya no está bien, ya uno vive con ese miedo. ¿Las personas están buscando a dónde irse? ¿Muchos no tienen? No, muchos no, porque nosotros somos del regalito, pero igual no tenemos a dónde ir, nos tenemos que quedar ahí, aunque sea con miedo, no es porque nosotros nos aferramos al lugar, lo que es simple, no tenemos a dónde irnos. Y con nuestros hijos no nos dan alquiler. ¿También la situación económica? Sí, ajá, porque están pidiendo mil de depósito y mil quinientos por una casita, entonces, y con nuestros hijos no nos reciben, y ahorita con la vida que se está viviendo, no tenemos dinero como pagar un alquiler. ¿Y ustedes, por ejemplo, ahí cómo viven la situación en el regalito de Dios? Ay, Dios, pues sí, pues gusta, vaya a ver, va, porque igual ya no dormimos, ya dormimos así con aquel miedo, porque a cada rato truena y estamos con eso de qué horas, a ver qué nos vamos nosotros también, va, pero bendito sea Dios, no ha pasado mayor cosa, va. Sí. Sí, porque funciona la situación. Por eso se invadió este pedacito aquí, mientras Dios nos va a proveer a dónde los van a llevar a la iglesia y nosotros dejamos desocupado aquí. Sí, esa es la sencilla razón por la cual que se está armando esta covachita ahorita. ¿Y varias familias decidieron armar estas covachas? Sí, son miembros de la iglesia, sí. Bueno, son unos días como usted. Sí, solo por unos días para ver qué solucionamos, el que arreglo le llevamos a la situación, eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Algún tipo de ayuda que necesiten las familias afectadas, ropa, víveres, algo que necesiten? Mire, nosotros no, por el momento, pues igual, no le vamos a decir que necesidad siempre hay, ¿verdad? Porque en estas carreras que andamos, andamos perdiendo tiempo de trabajo, ¿verdad? Y nuestros niños, pues, aguantan hambre, porque imagínense que a nosotros ayer vino el alcalde y dijo, se salen, salganse de una vez. Pero él viene a poner órdenes, pero no viene a cumplir con el deber de nosotros, al menos nosotros somos del regalito. Y cuando él necesitó de nosotros, ahí estábamos pendientes de que quería el voto de nosotros, de 150 personas que había ahí en el regalito. Pero mientras él se quedó sentado ahí en la municipalidad, sí olvidó de nosotros. ¿Cómo va a ser justo eso? Ahora vino a poner la carota, a que fácilmente vino a decirnos, va a que desocupáramos, ¿a dónde nos vamos a ir? Si no tenemos a dónde irnos, tenemos muchos hijos. Yo sé que él no es culpable de eso, pero también se comprometió con nosotros de respaldarnos y no lo hizo. Ya va para afuera y no hizo nada. Muchas gracias, señora. Pues es la situación que están viviendo por acá los vecinos. Cuéntenos. Tengo mis hijos, está enferma y yo no lo puedo llevar a alquilar. Porque imagínense que si no permiten, voy a estar en una casa para... No, es peligroso estar... Tengo mis hijos así, tengo mis hijos así. ¿Le es difícil buscar otra vivienda? Sí, eso no da para alquilar. Tiene que estar en un lugar que sea solo. Ajá, sí. Y mientras tanto, ¿usted en dónde está habitando ahorita? Pues ahí en Regalita de Dios vivo yo, no somos vecinos con ellos. Sí, en un par de la iglesia vivo yo. Ajá, sí, en un par de la iglesia vivo yo. ¿De qué han pensado? ¿Ha pensado usted algo? Si nos van los buenos, un lugar que sea bueno. Eso, nos vamos allí. Que no sería el barranco. Sí, es que no sería, que no sería el barranco. Sí, no, ajá. Sí, tiene que ser bueno. Que sea plano, que sea una buena área para habitar. Porque imagínese de que si la gente va a empezar a construir y vamos a parar otra vez en lo mismo que estamos pasando ahorita, ¿verdad? Yo acá estoy en apoyo a la iglesia y pedimos ayuda, ¿verdad? Para la iglesia, porque ahí está la hermana pastora de que debido a esto que está pasando, pues ella se puso mala, ¿verdad? De que padece la diabetes. Y nosotros aquí estamos en apoyo a la iglesia. No es que queramos que andamos a vivir acá, sino que para mientras va, se está haciendo esta covacha. Para ver a dónde, qué solución dan, a dónde nos van a trasladar o qué va a pasar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, apoyo para las personas, ¿verdad? Para los vecinos y acá para la iglesia. Bueno, muchas gracias. Pues es parte de lo que podemos mostrarle por acá, lo que están viviendo las personas, cómo es que han decidido construir estas covachas en el lugar, mientras encuentran un lugar en donde vivir. Hasta el momento no se ha habilitado ningún tipo de albergue, y es por eso que ellos decidieron invadir esta cancha de papi fútbol. Así que es parte de la información que tenemos desde Ciudad Perón. Y yo con esto regreso al set principal. Muchas gracias por la información. Definitivamente la desesperación de no saber qué hacer o a dónde poder acudir y que toda la familia esté evidentemente a salvo. Ellos han tomado esa decisión de llegar a ese campo de fútbol que está muy cerca del área afectada y pues prácticamente invadir ese sector porque no es de ellos. Pero en ese momento ellos no piensan absolutamente en lo que puede llegar a suceder en unos días después. Ellos lo que quieren es tener un lugar seguro en donde poder permanecer, en donde poder descansar, porque ante la situación que se pudo observar ayer con ese socavamiento, ya nada es seguro en el lugar. Así que esperamos que las autoridades puedan apoyarlos porque a falta de un albergue ubicado en el sector cercano para estas familias para que también ellas puedan estar pendientes de su casa y que los amigos de lo ajeno no hagan de las suyas. Ellos han decidido unirse y realizar este tipo de procedimientos en la cancha de fútbol que está muy cerca del área afectada. Así que con estas imágenes nosotros queremos decirle a usted directamente que si tiene la posibilidad de llevarles ayuda, hágalo, porque estas personas lo necesitan.